Yo, Arnau BCN, Nazca Gboy TV, desde Extremadura a Barcelona 2022, nuevo año, nueva mierda De lunes a viernes, esclavo de empresa pa' pagar los lujos de tu rey y reina Nos toman por tonto, nos roban por tanto Que vivimos para pagarle unos cuantos Los caprichos, lujos, los trajes y cenas De fe con borbones sin ninguna pena No me hables de patria, escupo en tu bandera Duermo cuatro horas y otras doce fuera Trabajando mira pa' tener mi cena Pa' pagar facturas y llenar neveras Pa' sentirme libre de vuestras cadenas La mayor condena que el humano vive Es que la vida mata pero no se rinde Es que la vida acaba pero mientras sigue Tienes que ponerle más polla que al Tinder Loco pasa al Grindr, dale media vuelta Son las cuatro y veinte y toca uno de hierba Hoy recuerdo casi a todas mis parientas Pero no he hecho en falta o a ninguna de ellas Que la vida a fuego y por eso quema Nos cansamos de los falsos y las llenas Si eres lobo, tigre y cazas tu cena No le temas nunca a eso fake, frien Loco, dile I am fucked, gang Que te mazo con mi sponge line Cuando prendo el porro big eye Yo mi peli como free guy Me la suda tu shit like Living ghetto como Pink Life No lloramos aquí, don't cry Siempre ready for combat fight Siempre heavy volando high Preparaos para el golpe En el game como warrior soy supporter Barcelona y Plasencia traen el corte Directo desde el sur hasta el norte Preparaos para el golpe En el game como warrior soy supporter Barcelona y Plasencia traen el corte Directo desde el sur hasta el norte Vivo calle pero no bandera Porque tu bandera no me representa Yo soy hijo de la madre tierra Pero tú eres hijo de otros fachas de derechas Mami llego y meto barras duras De Plasencia loco a Barcelona pura Desde BCN para Extremadura No para las bestias no te quepan dudas Yo no rezo a Cristo ni tampoco a Buda Solo rezo al rap esa es mi cultura Pa' parar no oprimos ni pidiendo ayuda A vos que grites me iré y a mi me la suda Siempre estivo en el coro Corrosivo como cloro Más caro que vuestro oro Fug para esos picolos Estamos bregando duro Pa' salir de pobre y al loro Pa' tener la vida digna Que cualquiera se merece Pa' escupir mi mala suerte Vivo siempre en un martes trece Locos somos barrio obrero Y en el game level experto game